Muy buenas noches a todos y todas, muy buenas noches a todos y todas, gente de TikTok, de Instagram y cómo no, de esta casa, YouTube. Rituales, curaciones y secretos mágicos es el canal donde cuelgo todos estos trabajos que realizo y cómo no, los que ya entierro y entrego. Vendecimos nuestra mesa, colocamos todo ya por un sitio para no hacernos tanto pableo. Me han pedido un trabajo de amarre de amor doble, un amarre de amor doble, azúcar, canela, leche, frasco con tapa. Es lo que necesitamos para el endulzamiento, tierra, la pueden comprar o la de su jardín o la que quieran recoger de cualquier parque. Hilo, lana o cinta roja, ajo, papel, que es importante y cómo no, pues las ganas y la intención y esa desesperación que todos y todas tenemos cuando, cuando se trata de alguna situación en la que nos presenta la vida y las cosas de la vida. Bien, es un amarre de amor, voy a hacer un doble amarre de amor, doble no es porque lo potencia, sino que por cualquier lado va a coger el amarre, ya sea por los trabajos en papel como el trabajo que haga en ajo. No es que sea mucho más potente, ¿ok? No es magia negra, ni hacemos daño a nadie, solo para situaciones, solo para situaciones en la que necesitamos que esa persona reaccione para con nosotros, no con el resto. Cuando yo amarro, no es que los estoy amarrando para el resto, para esa persona, ¿ok? Aquí hay una persona que es varón, que es varón, vamos a hacer un dibujo, ¿cómo se colocan estos dibujos en los baños para identificar que es para hombres y mujeres? Un dibujo no necesita perfección. Un varón, en este caso es un chico y una chica. Los rituales no conocen de género, de orientación sexual. Los únicos que hacen esas diferencias son el ser humano. Los trabajos no conocen, vuelvo a repetir, de diferencias, ni de clases sociales, ni de nada por el estilo. Bien, dibujamos con cualquier lapicero o el dibujo del contorno de una mujer o de un hombre o de dos hombres o de dos mujeres, ¿ok? Sea para cualquier cosa, lo puedes hacer para la mamá, para el papá, para los hermanos, amigos, conocidos. O sea que con esto, ya me evito que me pregunten, ¿lo puedo hacer para tal persona? Y yo les tengo que decir, mira, vanita, no soy el maestro Juan Luis Dios. Bien, más 34640302323, no puedo perder el humor. Más 34640302323, es el teléfono donde tú, donde lo veas, por TikTok, por Instagram o por YouTube, tú quieras pedírmelo, me escribes, mi nombre es Tal, no me escribas hola, porque yo no voy a adivinar quién eres. Sé más educadito, más educadita, y dime todo de golpe. Y así como no te digo el precio, te desmayas y ya no me escribes más. Pero no me estés tonteando, no me estés, hola, ¿qué tal? Y dígame los precios y en qué consiste, me hace daño a mí. Coño. El daño lo quieres hacer, pero no quieres tener daño. Que se joda el que lo haga, ¿no? Ay, la gente tiene una doble moral. Si estás viendo estos trabajos es porque te gusta. Y estoy enseñando en cada trabajo que yo realizo, que la gente me paga, por eso les cambio el nombre. Coordino con la persona qué nombre le voy a poner. Y así no estoy diciendo el nombre real u original de la persona. Entonces escribimos aquí, tengo de momento más de 10 videos parecidos, porque ninguno se parece al otro, pero tiene la esencia para que tú puedas verlo. Y no me preguntes, ¿me puedes detallar cómo lo hago? No, bonito. No, bonito. Prácticamente te voy a dar toda mi información. Y aquellos y aquellas que creen que yo tengo que estar escribiéndoles todo y escuchar y aguantarles cuando me dicen, hola, ¿me puedes ayudar? Madre de Dios hermoso, soy una persona casada, comprometida y no puedo estar en tonterías. Y aquí la que paga, paga o el que paga, paga. Bien, tenemos dos personas. Ahora la vamos a identificar con las iniciales. Él es de nombre NR. Él es de nombre NR. Se pone en el centro, se hace un corazón donde va el corazón. Ojitos, ojitos, nariz y boca, todo es simbolismo. Y ella es de pe, de pe y su corazoncito, su boquita, sus ojitos. Sobre ellos tiene que caer canela, porque es cosas bonitas, cosas buenas. Tengo dos frascos de canela, por si acaso. Porque después preguno el otro frasco, ¿qué es? Ustedes básense en lo que yo digo, no en lo que veo. Si por ahí ven un plátano al fondo, ¿y ese plátano para qué es? No, no se han puesto tampoco. La canela tiene que ser frotada donde colocamos las iniciales de la persona. Que es como estoy haciendo así, con cualquier dedo. Puedes hacer este trabajo cualquier día y cualquier hora. La cara y el corazón. Otro punto importante para sobar. Y después ya habrá sus piernas, ¿ok? Lo mismo con la otra persona. Para cosas buenas es canela. Para cosas malas, pimienta. Corazoncito cara y nombres e iniciales. Bien, hay que se queden un momentito. Vamos a darles un poco de energía. Estoy contigo, Pedro. Pedro es el nombre que te dije que iba a ser. Gracias por creer en esto. Pero creer en esto no es mañana, me dice. No veo ningún resultado. Pasó mañana, no veo ningún resultado. No vas a ver, no vas a ver en el momento. Primero, porque yo no te he dicho que esto es en 24 horas o de un día para otro. Eso lo digo para todos y todas. Para quienes hacemos este trabajo, hay que creer en este trabajo. No estés pasándote de brujo en brujo diciendo. Ay, no, es que esta persona no logró nada. ¿Cuándo el tiempo lo hiciste? ¿Un mes? No te puedo decir tres, un año. No, no, porque esto cae en la energía de la persona. Va a depender mucho de la energía de la persona. Si esta persona está trabajada y quieren que les vea. Si está protegida esta persona. En fin, miles de cosas. Pero recuerda un refrán que siempre digo. Lo que es tuyo, tuyo será. Lo que no, no será. Y quizás el tiempo que tú estás esperando que esto se dé, te permita conocer otras personas. Aunque también me ha tocado gente que mientras está aquí, luego me enteró de que tiene otras parejas. Coño. 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 Bien, de momento vamos haciendo el trabajo de endulzamiento. Porque vuelvo a repetir, es para cosas buenas. El doble amarre de amor básicamente es con cosas buenas. Cualquier tipo de azúcar que cubra la base del frasco que hemos escogido previamente lavado. Normalmente se lava, como lavas un plato. Y luego agüita y sal y punto. Canelita. En la base. Y como no, leche. Y como no, leche. Esto tiene que ir, pararse, pararse en un parque. Ustedes no se preocupen que si la atmósfera, el clima, los cuidados del mundo, qué sé yo. No se preocupen porque esto no lo dejo y se queda ahí este 500 mil años. No, esto lo vienen los barrenderos, por lo menos aquí en España, se barren cada momento. Es un barrendero cada momento. Los cuidadores de parques. Y ellos recogen, verán, y dirán, ah, mira un frasco, lo tiran. Ya nosotros hemos cumplido con el simbolismo. Y el simbolismo nos pide muchas cosas. Aquí lo importante es la imposición de las manos. Y lo importante también es lo que decretamos por la boca. Estamos haciendo este trabajo para que NR vuelva a juntarse con TP. Vuelva a juntarse con TP. Por eso me piden este amarre. Y para este amarre los vamos a poner cara con cara. Cara con cara. Y vamos a ubicar dónde está la boca. Dónde está la boca. Porque hay que unirlos por la boca. Hay que unirlos por la boca. ¿Y por qué usas tierra si es para cosas buenas? Pienso que me podrían preguntar. La tierra simboliza el que está sembrando. Lo que está sembrando. Está sembrando algo que quieres que renazca. ¿Con qué se... Con qué se... O de qué se alimenta la futura planta que tú vas a usar? Podría poner agua, pero no. Se pone leche. Y es... Ustedes han visto que el frasco va subiendo el líquido. La humedad va subiendo. Es como si se absorbiera. Aunque no lo estamos haciendo para que se moje. Se absorbe. Y queremos que los pies estén protegidos por algo dulce. Y entonces por eso se pone en algunos casos de pie. Y en algunos casos pues con vinagre y todo eso para cosas malas. Aquí hemos hecho la unión. Aquí corto. Aquí queda canela en la mesa. Y subamos esa canela por las espaldas de ambos. Yo quiero que haya amor entre ellos. Entonces de estos mismos papeles que hemos cogido y que hemos estado toqueteando. Toqueteando es esto. Toqueteando. Hacemos un corazoncito. Un corazoncito. Y aquí vamos a poner las iniciales de ambos. N, R, I. Como si cuando ves, cuando estás enamorado y te ponen un corazoncito. N, R, I, T, P. Así. Tan sencillito. Y a esto pues le ponemos canelita. Canelita. Estoy contigo, Pedro. Estoy contigo, Pedro. Estoy contigo, Pedro. Aquí ya sabes que no es tu nombre. Y esto lo vamos a coser. Lo vamos a coser por dentro porque ellos están por dentro. Lo vamos a coger, que cojan el amor para que renazca. Entonces, ¿qué estoy poniendo? Una pareja unida sujetando un corazón en este sembrado que voy a hacer. En este sembrado que estoy haciendo, básicamente, ¿ok? Ustedes no se compliquen buscándolos. Pero no tiene. Pero tiene. Pero ¿qué pasa? No. Esto es para gente que cree. Si no crees, pues mira, agradece que por lo menos yo, Luis, te lo envía. Te lo envía para que lo tengas de recuerdo y lo veas. Lo que tienes que hacer tú es esperar, pero esperar. Esperar viendo si te pone un me gusta, si pregunta por ti. Estar atento. Eso es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Bien. Nos vamos a poner aquí. De una cabeza de ajo sacas tú. No es que un ajo me encuentre y no. De una cabeza la colocas bien. La cortas sin llegar a terminar el corte. Lo abres, que se quede así, con cáscara. Entonces, coges un papelito nuevo, un papelito nuevo, un papelito nuevo, y en ese papelito nuevo rompes los bordes. Siempre tienes que romper. De esa forma, estamos asegurándonos de que el trabajo está siendo hecho muy bien. Luego, tocar, toquetear, luego toquetear. Entonces, aquí vamos a escribir los nombres completos. Yo me retiro por un lado, para que ustedes no vean. Estoy colocando los nombres de él o de ella. Aquí, más su fecha de nacimiento. Más su fecha de nacimiento. Entonces, aquí. Aquí es el nombre de ella. Ahora nos vamos contigo, Pedro. Y ya sabes que no te llamas Pedro. Pero estamos pidiendo. Yo tengo aquí apuntado en mi cuaderno. Y voy mirando aquí, para que uno pueda tener mucha paciencia. Creer, creer mucho. Creer mucho, por favor. Si no crees, pues lo mismo que nada. Aquí están los nombres. Y canelita. Sobamos, 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 sobamos. Y como quiero que todo lo bueno venga a mí, doblo hacia mí. Entonces, como ustedes ven, aquí hay un contenido que es canela, ¿no? Aquí ven un contenido. Yo quiero que se quede ahí. Entonces, doblo, uno. Giro para mantener el contenido en el centro. Y hacia mí. Dos. Y tres. Hacia aquí. Una vez que está hecho esto, nosotros vamos a colocar el papelito. El papelito. Y vamos a ayudarnos de un alfiler o aguja para atravesar este pedido que estamos haciendo. Cuidado con el alfiler porque uno nunca sabe dónde va a aparecer. Ay, ay, ay. Pensé que estaba en mi uña ya. Ay, ay, ay. Es que el papel a veces es grueso e impide que culmines bien el trabajo. Bien, vamos a sacar. Ah, no, ya atravesó. Faltaba este lado de aquí del ajo. Ah, qué bonito. Ahí está. Ahora, ¿dónde dejé el hilo? Aquí. Yo como buen costurero lo puse ahí, lo pinché. Entonces, vamos a dejar un espacio y vamos a trabajar con las puntas de esto para hacer este amarre. Este amarre. Para que esa pareja se reúna. Tienen una personita en común y por esa personita en común tienen que ver cómo solucionan ellos su problema sin utilizar a los hijos de por medio. Sin utilizarlo. Los hijos van a querer siempre a ambas personas todas las palabras y comentarios malos que se puedan hacer. evitarlo o hacerlo delante de los hijos porque después es ahí donde vienen los problemas para los niños. Bien, vamos a separar. Hilo aquí, hilo aquí. Y vamos a unir los hilos. Ahora sí, hacemos los nudos. Primer nudo. Yo trabajo con tres. Tú puedes hacerlo en números impares. Que así sea. Y que así sea. Y que así sea. Bien. Aquí están las dos personas. Los dos amarres. Que logren juntarse nuevamente. Si hay amor. Que logren juntarse nuevamente. Ok. Vamos a sellar. Vamos a sellar. Vamos a sellar. Con otra vela. Vamos a sellar. Los nudos. Los. Las uniones que hemos hecho en el papel. Haciendo que la vela llore. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y aquí también en la mano con el corazón. Ahí está. Esto lo tiro aquí a la tierra. Se apaga sola. Y listo. Miren que se apagó. Ahora bien. Aquí está el endulzamiento. Ya no lo quito más. Estoy contigo. Pedro. Estaba buscando un trabajo de una persona. Y realmente. A la hora de hacer el trabajo. Puse aquí. El nombre tal. Y a la hora de enterrar. Puse otro nombre. Entonces no encontraba el trabajo de devolución. El trabajo que les entrego. Sobre este. Agua. Miren como. Como se moja la tierra. Los ponemos de pie. Y. Enterramos este pedido. Para que se cumpla. Y esperemos que se cumpla. Lo más rápido posible. Lo mismo. Metemos aquí. El amarre en ajo. Y cubrimos. Ahí está. Cada trabajo que hago es limpiar la mesa, desinfectarla y otra vez. Limpiar la mesa, desinfectarla y otra vez. Bien. Vamos a cerrar el trabajo. Voy a hacerle tres nudos en cinta roja. Para que se quede de pie. Uno. Que así sea. Dos. Que así sea. Y tres. Que así sea. Con la velita la vuelvo a encender nuevamente. Es que. Es que también. Y vamos a hacer una cruz aquí. Una cruz con la lágrima de la vela. Ahí. Que llore. Que llore. No quiere llorar. No quiere llorar. No quiere llorar. No quiere llorar. Venga, bonita. Si solo quiero. Quiero pedirte tu. Tu participación. En el mundo. Una cruz. Basta y sobra. Una cruz. Basta y sobra. La cruz. Y aquí el macetero. Tiro y se apaga. Eso es lo que les quería enseñar. Porque después dicen que ustedes. Ustedes son muy listos. Aquí está tu trabajo, Pedro. En este doble marre de amor. Para que todo llegue con buen fin. A buen puerto. Ok. Lo que sea para ti. Que sea. Aquí está la energía. Que enviamos. Para que todo se concluya. Con fluyente. Que junten. Que se unen. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Tres golpes. Tres golpes. Y aquí está tu trabajo. Más 34. 6. 40. 30. 23. 23. Yo soy Luis. Y ese es el teléfono de WhatsApp. Mensajes completos. Que Dios los bendiga. Que Dios les dé fuerza. Salud. Entiendan. Que por cada persona que existe. Existen 10 personas. A las que tú le puedes gustar. Si hemos fallado en una relación. Importante terminar muy bien. Y luego. Abrir las puertas y ventanas. Para que entre el nuevo amor. A nuestras vidas. Hasta pronto.